Vale, gracias. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a presentar la moción urgente. En este caso, llevamos una moción urgente, bueno, situada todos en el problema de la vivienda en Málaga y de las posibles soluciones, muchas de ellas que hemos defendido durante todo este mandato en el Pleno del Ayuntamiento y algunas nuevas que, bueno, tras la aprobación del Real Decreto sobre medidas urgentes para la vivienda, pueden también llevarse a cabo y suponer algunas de las soluciones para mejorar el problema endémico que tiene la ciudad de Málaga y que realmente creemos que es uno de los principales problemas que hay ahora y que se pueden abordar no solo desde el ámbito estatal, que ya ha hecho una medida, aunque insuficiente en nuestro parecer, pero bastante positiva para algunas actuaciones que se puedan realizar a nivel municipal, sino también otras medidas propiamente municipales que ya algunas incluso se aprobaron y que no se han llevado a cabo. Podríamos hablar de la situación de vivienda y así lo hacemos a lo largo de todo el expositivo de la moción, de la cantidad de circunstancias que se han dado y de cómo, bueno, la vivienda se ha convertido en un bien de cambio y no un derecho. Incluso, bueno, pues podríamos hablar de los lanzamientos que ha habido durante este 2018, en unos 59.671 practicados, el que 62% han sido consecuencia de la ley de arrendamiento urbano, es decir, de alquileres. Con este Real decreto nuevo, el 7 de 2019 de 1 de marzo, de medida urgente en materia de alquiler, se hacen diferentes modificaciones, algunas referidas a la ley de arrendamiento urbano, definición de lo que se considera inmueble desocupado con carácter permanente. Todo ello, pues, bueno, de alguna manera incitará también a ese mercado de alquiler a que salgan a las viviendas que están vacías para no ser grabadas con este IBI. Y en el caso de que no lo hagan, pues al menos recaudará mayores cantidades de IBI el ayuntamiento para poder prestar mejores servicios en todos los aspectos e incluso, pues, dotar un fondo de vivienda para un parque público. Creemos que es una medida pertinente, ha sido exigida a lo largo de muchos años y, aunque llega un poco tarde, por fin, pues podemos celebrar algo. Además, el decreto de 6 de 2003, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, se le añaden también dos nuevos títulos. En uno de ellos también se habla, pues, en el artículo 26 sobre la vivienda deshabitada. Y se presume que no está evitada porque, por ejemplo, cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministro. Son circunstancias muy fáciles de detectar por parte del ayuntamiento, por los convenios que tiene con las eléctricas o por la propia empresa municipal de agua que puede tener acceso. Y así lo hace, porque realmente sabemos que lo hace, de que no hay ningún consumo en las viviendas. Y eso ya realmente son indicios muy razonables para calificar la vivienda como desocupada. Obviamente, esto tendría un procedimiento de alegaciones por parte del titular de la vivienda y una resolución final. Pero, bueno, se ha avanzado mucho. También hay otra medida que amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles, para paliar precisamente el déficit de vivienda social. Y se permite que se incluya dentro de las inversiones financieramente sostenibles la promoción y gestión de viviendas de protección pública y la conservación y rehabilitación de edificaciones. Como he dicho, son medidas también que incluye este real decreto. Se han quedado otras cosas importantes y no queremos dejar de decirlo, como es, por ejemplo, la posibilidad de regular los precios mediante índices sociales. Cuestión muy demandada también en el tema del alquiler, porque ya conocemos que la situación actual es, sobre todo, la precariedad en el tema del alquiler, la falta de acceso a la vivienda a través de alquileres asequibles y el hecho de que la vivienda está en manos de grandes fondos de inversión, SOCIMI y otros fondos de capital o fondos buitres, que realmente lo que hacen no es regular el mercado de oferta y demanda, como siempre se decía, sino que especulan con la vivienda porque quieren conseguir los máximos beneficios. Y en ese caso muchas veces prefieren no sacarlas al mercado hasta que tengan la garantía de que van a conseguir unos precios altos. Claro, si no se establecen esos precios, esos índices sociales, pues nos vemos que su función de especular se le está amparando de alguna manera y se le está permitiendo que los retengan hasta sacar los precios más altos que puedan. También, bueno, el hecho de que los desahucios de inquilinos no se lleven a cabo sin solución de alternativa habitacional. Otra reivindicación por los movimientos de vivienda, de la PAE y del sindicato de inquilinos, que realmente no se perfila, aunque sí se dan algunas medidas que amortiguan y con ello tampoco se tocan a la SOCIMI. Estas sociedades que, como conocemos, son sociedades de alquiler que realmente tienen una tributación muy baja, que muchas de ellas incluso están vinculadas a paraísos fiscales y que además se utilizan como eso, como fondos de inversión para actividades muchas veces que son de carácter mencantil relacionadas con la vivienda, como son el caso de los apartamentos turísticos. Últimamente hemos tenido un caso muy grave que consideramos y que afectará a muchas familias en la barriada de Santa Julia. En este caso, esto es una promoción de viviendas que se construyó a finales de la década de los 50 para acoger a población rural que venía en busca de trabajo a la ciudad de Málaga. Lo que ha ocurrido es que recientemente tres edificios enteros han sido comprados por una SOCIMI, un fondo de inversión, y en muchos casos, como los contratos venían de muy antiguos, tienen hasta 30 años, pues se ha dado por terminado, aunque ha habido prórrogas continuas de esos contratos, se ha dado por terminado y los alquileres han subido desorbitadamente, sobre todo para personas que tenían, bueno, pues unos ingresos muy limitados, porque hablamos de una barriada que en principio, además, incluso parece ser que se hizo sobre suelo público y que las familias que allí vivían, pues bueno, familias trabajadoras con ingresos muy limitados. El caso último fue el de Antonio, uno de los desahucios que se paró hace un par de semanas, un señor de 74 años con cáncer que iba a ser desahuciado y sin alternativa habitacional. Y se hubiera visto en la calle si no llega a intervenir el sindicato de inquilinos y la plataforma de afectados de hipotecas, junto a muchos otros activistas que pudieron frenar en ese momento el desahucio y que finalmente, bueno, pues se ha conseguido una especie de acuerdo para evitar el mismo a través de un alquiler moderado, porque los precios que se estaban exigiendo, pues pasaban a más de 500 euros en familias que estaban pagando en torno a los 300, 350 euros. Nos preocupaba muchísimo que, como en el caso de Antonio, hay muchos más en la barriada de Santa Julia y que podían ver amenazado, pues su derecho a alquiler, su derecho a techo, con las condiciones que esta Sosimí iba a llevar a cabo. Por ello, hemos propuesto que en este caso en concreto y todos los que conozcamos que estén una gran cantidad de viviendas en manos de Sosimí, el ayuntamiento intervenga y lleve a cabo una mediación. Porque con las ayudas a alquiler que ahora mismo se están otorgando por el ayuntamiento y que hay hasta 800 personas en búsqueda de casa con la ayuda concedida, se puede llegar a un tipo de acuerdo por medio de la intervención institucional, exigiéndole esa función social que tiene la vivienda, ese alquiler social, de alguna manera, vinculado a una estabilidad y a una permanencia del inquilino y con la garantía de que va a haber unos ingresos por parte de la ayuda al alquiler. La verdad es que no hemos mejorado mucho el parque público de viviendas. Hasta ahora se habían construido casi todas las viviendas sociales en régimen de ventas y eso ha provocado que la mayoría de las familias no pudieran acceder porque los costes y los precios eran muy altos y no hemos encontrado que se ha realizado vivienda pública municipal con un esfuerzo, obviamente, que supone por parte del ayuntamiento, pero que no llegaba a las familias que más lo necesitaban y simplemente, bueno, pues daba acceso a otras familias que a lo mejor en el mercado libre, con cierta dificultad también, no lo vamos a negar, pero hubiera encontrado viviendas. Con lo cual, todo ese suelo público y toda esa inversión y esos gastos financieros que ha tenido que asumir el ayuntamiento no han paliado en absoluto el problema de la vivienda. Y además, bueno, pues los alojamientos transitorios de emergencia que nosotros exigimos desde el principio, apenas contamos con dos o tres y seguimos sin disponer de esas viviendas de emergencia para los casos de desahucio, los casos de personas sin hogar, los casos de mujeres incluso maltratadas que están a veces en el albergue y situaciones muy duras de familias que, bueno, que no tienen una vivienda o incluso una señora que fue al hospital y después de dar a luz no tenía donde acudir. Creemos que esas viviendas de alojamiento transitorio de emergencia son muy importantes y aunque el IMEU hizo una oferta para comprar diez de ellas, la oferta quedó desierta. Bueno, nosotros creemos que hay que ser un poco más ambicioso, ir a conseguir realmente el objetivo de tener una serie de viviendas de forma en ese parque público y que se le dé la prioridad presupuestaria necesaria para que ello se lleve a cabo, porque creemos que las actuaciones han sido tímidas todavía y no han sido lo suficientemente determinantes para conseguir ese parque público. Hay que recordar que la última informe sobre viviendas vacías hablaba de 10.770 viviendas desocupadas en la ciudad de Málaga, un 4% del total del parque de viviendas. Desde 2011 a 2018 ha habido un descenso en este número de inmuebles, obviamente, porque tenemos que el censo se hace cada 10 años, próximamente tocará de nuevo. De este descenso nos vemos que solamente a vivienda principal se han destinado un 2% de las mismas, 4.900, y hacia viviendas secundarias un 5%, 12.000 viviendas. Cuando hablamos de viviendas secundarias, prácticamente podemos decir que el 100% son viviendas de uso turístico, con lo cual vemos que las viviendas desocupadas están saliendo simplemente o mayormente al mercado de uso turístico y no al mercado de alquiler para garantizar las necesidades de vivienda de la ciudad. Esto lo corroborará también el último informe de Lomao sobre el mercado inmobiliario del primer trimestre y que habla en el mismo informe que una parte muy considerable de los nuevos compradores de viviendas son personas o grupos e inversores externos a Málaga, lo que refuerza el carácter de activo inmobiliario como inversión rentable. Ya no se habla de la vivienda como un bien necesario para el desarrollo de la vida, sino como un activo y una inversión rentable, lo cual realmente, pues cada vez que se habla más de ello, perjudica más el derecho a la vivienda. Bueno, o sea, en la moción tendréis el informe sobre los precios del metro cuadrado, de cómo han subido y cómo se explica en el propio informe que el turismo no solo expulsa a las vecinas de su barrio, sino que además se ve incapaz de coser una brecha social cada vez más amplia y que se ve reflejada en el peso que el trabajo tiene sobre el total de la renta. Hay barrios como Girón, Vista Franca, La Cordobesa, Palma Palmilla, Bailén Miraflores o Ciudad Jardín, en los que el salario supone la práctica totalidad de los ingresos en los hogares y alcanza porcentaje superior al 85% en todas esas zonas. Es decir, prácticamente el salario medio de esos barrios se destina a la vivienda, a la adquisición o alquiler de vivienda. Realmente es preocupante y los propios datos de Lomao lo ponen en evidencia, que tenemos un problema serio en la relación de pocas viviendas y muy caras en la ciudad respecto a una renta muy baja o moderada que no permite que se cumpla con este derecho. Los acuerdos son bastante largos. Voy a resumirlo lo más rápidamente posible. La primera sería esa bonificación que he hablado en el IBI, del 50% de la cuota de las viviendas vacías. El segundo punto tendría que ver con que se introduzca una bonificación del 95% en ese impuesto de bienes inmuebles los que se destinen a alquiler de vivienda con renta limitada por norma jurídica. Es decir, los antiguos alquileres de renta limitada, pero ahora podían ser los alquileres sociales, también tendrían una bonificación en el IBI. Esto, además, mejora el problema que hay con el pago del IBI de la Junta de Andalucía, de las viviendas que tiene también en régimen de alquiler, que siempre hay un problema entre el ayuntamiento y la Junta. Que el ayuntamiento estudie, de nuevo, diferentes tasas sobre uso y explotación de apartamentos y viviendas con fines turísticos, como, por ejemplo, elevar el pago del IBI, la subida del tipo impositivo o el valor catastral. Que el ayuntamiento reserva una partida de las inversiones financieramente sostenibles, lo que comenté antes, para la promoción y gestión de viviendas de protección pública y para la conservación y rehabilitación del edificio destinado a alquileres sociales. Es decir, más inversión en vivienda pública a través también de las inversiones financieramente sostenibles. Que dentro del 30% que el pago marca que debe ser destinado a vivienda de protección oficial o régimen de protección pública, se priorice el alquiler como mecanismo de acceso a la vivienda. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, siempre lo reiteramos, hablamos del derecho a tener un techo, no a tenerlo en propiedad. Creemos que el alquiler, y si es un alquiler, además, con unos índices sociales de coste, es la mejor fórmula para que realmente todo el mundo pueda tener ese derecho cubierto sin tener que hacer el endeudamiento con un banco o el hecho de no tener los recursos necesarios para la compra. Así que hay que priorizar el alquiler, más allá de la acción de alquiler con opción o compra, que todavía hoy el IMV está practicando, pero que no sabe cómo va a resolver cuando acaben los siete años del alquiler y no se pueda optar a la compra por no tener los recursos necesarios. Lo cual nos podría exponer a desahucio, propiamente dicho, de esas viviendas, cuestión muy peliaguda. Que el ayuntamiento cumpla un acuerdo, este es importante, ya se aprobó en junio de 2018 y va referido a la normativa del PGO, en la que habla de que es necesaria la restricción de hospedaje en edificios residenciales y requiere por parte del PGO el acceso independiente para los apartamentos turísticos que compatibilicen su uso con viviendas residenciales, así como los suministros independientes. Esta medida se está aplicando ahora actualmente en Madrid y realmente va a impedir en muchos grados que se puedan compaginar en un mismo edificio los apartamentos turísticos con las viviendas residenciales. Lo cual no van a desaparecer los apartamentos turísticos, pero serán edificios completos y no tendrán el problema de la convivencia que se están generando en tantos edificios de Málaga y, además, los costes que tiene para la comunidad el mantenimiento de esa actividad intensiva que supone el apartamento turístico dentro de un edificio residencial. A través de la gerencia se le solicita al ayuntamiento que inicie el desarrollo de planes de uso. Esta es una medida que también hemos alegado siempre porque, bueno, de una forma participativa y para equilibrar los usos residenciales, comerciales y turísticos. No tenemos una ciudad que realmente esté dotando de un desarrollo ordenado de cuál es la carga de determinados usos que cada distrito pueda tener. Entonces, estos planes de uso que se dan en otras ciudades, y en Barcelona se ha trabajado también, establecen la capacidad de lo comercial, de lo turístico y de lo residencial que pueda tener un distrito que, en principio, es residencial, pero que también tiene usos alternativos o complementarios. Esto lo hemos pedido especialmente para el centro, pero también para la línea de costa, distrito 2, 6, 7 y 8, por ser los que están mayor impacto con respecto al turismo. Bueno, pues los servicios social ayuntamientos deberán priorizar la notificación de la situación de vulnerabilidad. Esto también viene en el real decreto. Ya lo pedimos en una moción anterior y era que hubiera un informe de los servicios sociales sobre las situaciones de vulnerabilidad que tuvieran las personas que fueran a ser desahuciadas. Ahora, el propio real decreto lo exige como una medida necesaria porque es muy habitual que se dé una prórroga en ese desahucio, con lo cual el juzgado tiene el conocimiento de la situación de vulnerabilidad, suspende el desahucio por un mes y le da un tiempo al ayuntamiento para buscar o al afectado también, obviamente, para buscar una solución habitacional. Por lo tanto, el siguiente punto es que el ayuntamiento actúe en esos casos, en ese mes de suspensión, para dar esa solución habitacional. Asimismo, también pedimos que se amplíen las ayudas del IMEU al alquiler de los tres a los cinco años en relación con la modificación de la ley de arrendamiento urbano. Si los alquileres que se firman ahora son de cinco años, es necesario que las ayudas lleguen más allá y se complementen a esos cinco años. No establecemos cuánto, no establecemos tal, pero bueno, creemos que eso hay que sentarse en la mesa de vivienda y ajustarlo a la realidad social. Y, por último, que se ponga en marcha el Observatorio Metropolitano de la Vivienda ante esta situación. Y el otro punto que Antón Cité, pues que actúe de intermediario en los casos de compra de inmuebles y edificios por parte de la SOCIMI y proteja a la inquilina y salvaguarde sus derechos. Especialmente queremos una mediación en la barriada Santa Julia, porque conocemos que ha habido incluso hace menos de dos meses un desahucio, perdón, un suicidio en un procedimiento de desahucio que no ha trascendido, obviamente, porque esas noticias parece que pueden tener efectos negativos en el resto de la población, pero es una realidad. Sigue habiendo suicidio, ha salido otro en prensa recientemente y en el barrio de Santa Julia hubo una muchacha que justo cuando iba a ser desahuciada, no sabemos si hay otros motivos agregados, pero desde luego ese era importante y así lo han comentado las vecinas, se suicidó justo antes de llegar a la comisión judicial. Y estas situaciones tenemos que pararlas. Sabemos que son zonas de vulnerabilidad social, sabemos que son alquileres muy antiguos, que hay familias que llevan allí 10, 20 y 30 años viviendo y no podemos permitir que sean simplemente por una operación especulativa, desahuciada, expulsada a la exclusión social realmente y a una situación de vulnerabilidad peor aún, en la que no podrán reconstruir su vida ni tener un techo digno. Tenéis la moción y podréis, bueno, más o menos todo lo que he ido explicando rápidamente, porque es bastante complejo, pero sí que pedimos que el ayuntamiento tome nota en asunto, que reconozca. Hoy me decía el concejal que era demasiado larga y digo, bueno, es que son años de experiencia trabajando por uno de los problemas principales de Málaga. El derecho a la vivienda, que no se cumple. Tenemos uno de los alquileres más caros de España. En la segunda y las subidas son en torno al 25% de subida en el último año 2017 y parte del 18. Y creo que la actuación municipal debe ser contundente para conseguir ese parque de vivienda y para poder garantizar el derecho a la vivienda de las familias de nuestra ciudad. Y ahora mi compañera Rosa brevemente va a hablar de otra moción que llevamos como ordinaria, pero que también queremos que… Bueno, pues buenas tardes ya a todas y a todos. Bueno, como viene siendo costumbre de este equipo de Gobierno, pues no ha cumplido los acuerdos plenarios que el mismo votó sobre reciclaje y recogida selectiva de residuos. Justamente en junio de 2017 presentamos la última moción sobre este tema, pidiendo que cumplieran los compromisos recogidos en la Agenda 21 sobre la gestión de residuos. Entre las medidas que se recogían destacaban algunas muy sencillas, como eran instalar máquinas de reciclaje de envases con compensación económica en los mercados municipales, reforzar el número de contenedores de recogida selectiva en las playas y en el centro histórico en la etapa de verano, realizar campañas informativas sobre los puntos limpios móviles y recogida de muebles. Ninguna de estas medidas ha sido puesta en marcha por este ayuntamiento, medidas que, como ya he comentado, son medidas muy sencillas, pero que hubiesen mejorado notablemente las políticas medioambientales, aparte también las económicas de este ayuntamiento. Por dar algunos datos, el OMAO hizo un estudio en el año 2017 en el que señalaba que el porcentaje de recogida selectiva solo ha aumentado tres décimas entre 2015 y 2017, lo que supone algo más del 6 %, un nivel muy bajo y muy lejos, además, de los nuevos conceptos de economía circular. Estos datos nos llevan, además, a la falta de compromiso que está teniendo tanto el área de sostenibilidad y medioambiente de este ayuntamiento como el mismo alcalde de Málaga con respecto al compromiso que adoptó con la Agenda 21. En Málaga no se cumple ni se ha cumplido la legislación europea, ni la estatal, ni la autonómica, ni la propia legislación local que obliga a tomar el camino de la economía circular. No se cumple ninguna de las tres R, es decir, reciclar, reutilizar y reducir, con lo que se derrochan recursos no renovables y, de esta manera, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Este pleno, este jueves, vamos a llevar de nuevo esta moción pidiendo que se cumplan estos acuerdos que, además, han sido aprobados y que se cumpla, además, la legislación vigente como es el reglamento de residuos. No podemos dejar de mencionar, pues, el grave problema que supone también la valorización energética, lo que viene siendo la incineración de residuos tan contaminantes como son neumáticos, plásticos, barnices, que se ha venido y que, además, se viene produciendo en la fábrica de cemento de la araña. Estamos ante cantidades muy peligrosas de compuestos químicos altamente peligrosos y, además, cancerígenos. Voy a pasar a los acuerdos porque estamos ya un poco justo de tiempo. Así que, a este pleno vamos a pedir que el equipo de gobierno, pues, de cumplimiento de lo acordado por unanimidad en el pleno, como ya he mencionado antes, de junio de 2017, en relación con los compromisos establecidos en la Agenda 21, que, además, adapte la ordenanza para limpieza de espacios públicos y gestión integral de residuos sólidos urbanos para cumplir los objetivos recogidos en el reglamento de residuos de Andalucía y que inicie la elaboración participativa de un programa de prevención de la generación de residuos, como establece la normativa vigente, teniendo en cuenta, pues, estas medidas que, además, como ya he comentado antes, medidas muy sencillas a poner en marcha y que van a mejorar notablemente, pues, la calidad, la calidad de vida y las políticas medioambientales de nuestra ciudad. Estamos ante un equipo de gobierno que presume de llevar una política medioambiental innovadora y de ser la manzanilla en estos términos, pero lo único que ha demostrado estar haciendo es maquillar las políticas medioambientales de verde, pero no poner en marcha ninguna medida concreta que le dé solución real a la problemática que estamos viviendo en cuanto a estos temáticos en nuestra ciudad. Así que paro ahí porque vamos ya un poquito justo de tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna aclaración? ¿Tenéis la moción que hemos dicho? ¿A la una? ¿A dos? ¿A tres? Pues nada, nos vamos. Gracias. 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 Gracias.